Hola a todos amigos de Misión 7, a Gabriela y a Pablo, que están ahí seguramente relojeando toda esta situación. Claro que sí. Y relojeando estos cheesecake que nos mandaron también. Ah, usted habla de los de cereza que hizo Juanito. Sí. Impresionante, eh. Increíble. Una pintura. Gracias. Gracias Juanito. Maestro. Para Pablo también. Para Pablo, un amigo que me lo encuentro toda la mañana y tomo un cafecito ahí en el bar. Claro que sí. Te invito mañana un cafecito, Pablito. Ahí está. Mañana tomamos otro. Chicos, que tengan muy buen programa, muy buen noticiero. Nosotros nos tenemos que ir ya mismo hasta mañana a las 11 y media. Con todo cariño en Cocineros Argentinos. Chau. Chau, hasta mañana.